Música Sé que últimamente mi junto está entregado y se coincidió, se rompió, fue para mejor. No decís que nada es importante, desde que ya se fue adelante y viajás por la ciudad, buscando el viento que la va a cambiar. Música Ella apareció de pronto con un par de sueños rotos y cuando se fue, te agachaste a ver el cielo debajo de la alfombra. No decís que la alfombra vive atrás por la ciudad, buscando partiza para olvidar de ayer. Música 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 Música